El Señor es juez y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. La iglesia y la parroquia son de los pocos sitios del mundo y del pueblo en el que realmente todos los que venimos a rezar juntos somos iguales. Entre nosotros, como se decía antes, no nos llevamos el canto de un duro, de un céntimo habría que decir ahora. Y ante Dios juez de vivos y muertos, como proclamaremos a continuación en el credo, somos todos iguales. Aquí no venimos a rezar porque seamos mejores que los demás ni porque lo consideremos así. Aquí venimos porque nos sabemos criaturas de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, niños y ancianos, jóvenes y adultos, igualmente hermanos e igualmente pecadores. Pecadores al encuentro de Jesucristo que viene a salvarnos del mal que oprime tantas veces nuestro corazón. Nos sana de nuestra desconfianza hacia Dios, mostrándonos el camino al cielo, el camino a la gloria, el camino de la resurrección, ese camino que pasa por el dolor y el sufrimiento de esta vida. Con Jesús podemos descubrir un sentido a los insabores de esta vida, pues son la cruz que conduce al cielo. Hermanos unos y otros que nos reunimos en torno al altar donde Jesús se entrega en sacrificio salvador por nosotros y nos eleva hasta las alturas bajando el cielo a la tierra a través de la sagrada Eucaristía. Con ella alimenta nuestra debilidad, para poder también nosotros servir de buena gana a los demás. Condición necesaria, como nos decía la primera lectura del Eclesiástico, para que nuestra oración sea escuchada por el Altísimo. Quizá en este domingo nos venga bien preguntarnos con qué disposiciones, con qué actitud venimos a la parroquia cada domingo a misa. Venimos como el publicano desde nuestra necesidad o como el fariseo desde nuestra arrogancia. Venimos como hermanos en la fe unos de otros, todos necesitados de salvación o miramos a los demás por encima del hombro. El problema del fariseo es pensar que se salva a sí mismo, no necesita más, él solo se vale, quizá como muchos cristianos de hoy en día, que creen no necesitar a la iglesia, que la miran por encima del hombro. Oh Dios, ten compasión de este pecador, rezaba por contra el publicano. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vivir la Eucaristía bien supone conocer nuestras propias limitaciones, conocer en qué no hemos estado a la altura con Dios y con el prójimo a lo largo de la semana, para pedirle perdón ya sea en el sacramento de la confesión antes de misa o en el acto penitencial al comienzo de la celebración, de modo que nuestro corazón esté bien preparado para acoger la salvación que Dios nos regala por Jesucristo cada domingo o cada día. En este fin de en el que estamos celebrando el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, cada uno tiene que pensar cómo evangeliza, cómo da a conocer a Jesucristo en su propia vida. De poco vale ser generosos con nuestra cartera, con los misioneros en lejanas tierras, si dejamos que Europa pierda la fe, si cada uno de nosotros en nuestras circunstancias particulares, en nuestra familia, con nuestros amigos y vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, no buscamos de forma activa que Jesús sea conocido y amado por todos. El lema de este año para la jornada del Domun, nos compromete a todos con la misión, son las palabras de Jesús en sus últimas enseñanzas justo antes de su ascensión al cielo, seréis mis testigos. Jesús nos llama a todos nosotros a ser testigos de su amor ante el mundo, amando como Él mismo nos ama hasta el extremo. Cada uno de nosotros tiene que pensar qué está haciendo en concreto en su vida para ser testigo de Jesucristo, para que la fe no se apague en su corazón y pueda dar luz y calor a los que a diario se encuentran con nosotros. Una fe celebrada cada domingo en misa. Una fe cultivada y bien formada acorde a la edad de cada uno. Una fe proclamada, contada, vivida, compartida. Una fe que se manifiesta en el amor al prójimo, al próximo y al lejano. La colecta del Domun nos da la oportunidad de ayudar a tantos misioneros que se encuentran en lejanas tierras de misión. La vida diaria nos da la ocasión de ayudar con nuestro ejemplo y nuestras palabras a los que conviven junto a nosotros, animando a recuperar una fe viva y operativa, que siga tocando los corazones de todos. María, ayúdanos a ser testigos de Jesús cada día de nuestra vida, para que su salvación llegue a los que todavía no le conocen y a los que un día se alejaron de su iglesia. Santa María, Virgen y Madre Nuestra, ruega por nosotros.